Cuando vuelva a tu lado No me tienes tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el peso que me gasté Ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas nada más Por compasión Una en tu labio amigo Y estrecha en tus brazos Y cuéntalos a ti dos De nuestro corazón Y estrecha en tus brazos